Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Promo Estéreo 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 Los ojos de Betty Davis aquí en Vinil 70 Son las 7 de la tarde o las 7 de la noche De este 3 de julio del año 2023 Estamos iniciando en vivo aquí en Promo Estéreo Con Shelly en cabina siempre con nosotros Y hoy está la ausencia de Estefanía Franco Méndez Porque como ustedes saben está grabando una producción cinematográfica Entonces el día de hoy no pudo acompañarnos Su llamado era a las 6 de la tarde Seguramente van a terminar bastante noche Entonces estamos el día de hoy aquí en cabina Shelly y un servidor con este programa Top Kids de 1960 a 1985 Acabamos de escuchar Los ojos de Betty Davis Y nos vamos con la que sigue por favor Voy a bajar la aguja de la tornamesa Está terminando esa Los ojos de Betty Davis Y va a haber un pequeño espacio Vamos a continuar con este disco Es el disco Super Top Kids De EMI Del sello EMI Ahorita les digo el año Déjenme buscarlo Disco Divani De 1975 Es este disco Le subimos por favor Disco Divani Disco 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 Divani Gracias por ver el video. 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 Tenemos también otra música. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros. Tipos dejanos. 어� collections la etapa que hubo producción de LPS hubo covers entonces había un ixte oaxas de ellas unas portadas muy atractivas pero al final si tú leías en incarnate enencias nachas Parsons de lps los éxitos de los Beatles y sacaban las imágenes de lofitis aheman's lento y abajito decía interpretadas por podrido a los mensajes entonces pues Finally apenas existace tenías un conflicto porque lo que ibas a escuchar eran covers, entonces sí valía la pena fijarse bien si eran éxitos originales o en su caso eran interpretados por algunos otros grupos que al final hacían también sus pininos. Vamos a poner un disco, Los Fabulosos 60 volumen 1, 20 éxitos originales, este es un disco del sello Mediterráneo, yo aquí tenía duda porque muchas veces estas casas disqueras que eran a nivel regional, vamos no eran las internacionales como M Capital o como Trevol u otras, estas a veces sí te ponían música original con los intérpretes originales y había veces que te metían puros covers y no te dabas cuenta si no te ponías a leer de manera adecuada. Este disco me pareció muy interesante, son versiones originales, volumen 1, es un disco de 1967, entonces vamos a ver qué tal suena. Vamos a poner primero El Surf del Pájaro, a ver si lo recuerdan, yo creo que si lo van a recordar ahorita que lo escuchen, suena raro El Surf del Pájaro, pues vamos a escuchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Surf del Pájaro, fíjate que la vamos a dejar porque sigue una que es muy clásica, ya la escucharon de fondo, a ver lo dejamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo escuchas esta selección? Suena interesante, suena interesante este disco 20 éxitos originales, los fabulosos 60 volumen 1, un disco de multi music en la línea mediterráneo. Vamos a escuchar un clásico también, a ver qué les parece, es el track número 6 del disco, déjenme ubicarlo para poder escucharlo. Gracias por ver el video. 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 You smiled at me and really eased the pain Now the dark days are done and the bright days are here My sunny one shines so sincere Sunny one so true, I love you Sunny, thank you for the sunshine you came Sunny, thank you for the love you brought my way You gave to me your all in all And now I feel ten feet tall Sunny one so true, I love you Sunny, thank you for the truth You let me see Sunny, thank you for the facts from A to Z My life was torn like windblown sand Then a rock was formed when we held in Sunny one so true, I love you Sunny, thank you for that smile upon your face Sunny, thank you, thank you for that gleam that holds the grace You're my spark of nature's fire You're my sweet, complete desire Sunny one so true, yes, I love you Sunny, yesterday all my life was still a pain Sunny, 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 sunny You smiled at me in really, really easy Now the dark days are done and the bright days are here My sunny one shines so sincere Sunny, sunny one so true, I love you I love you Sunny, I love you Sunny, Bobby G, dice, nos dice Jesús que el programa de hoy suena como al soundtrack para guardianes de la galaxia Pues está interesante la música, la verdad es que aquí la estamos disfrutando Vamos a cambiar este disco que es los fabulosos sesentas volumen 1 Y vamos a poner los fabulosos sesenta volumen 2 Recuerden que estamos completamente en vivo, aquí en vinil setenta, historias en setenta y ocho, cuarenta y cinco y treinta y tres revoluciones por minuto Este disco fue comprado, fíjense nada más aquí en la bodega En bodega, 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 en Es un disco del año 1977, vamos a poner de este disco a las tortugas, no mentira, mentira, vamos a poner a Shocking Blue con Venus, primero Shocking Blue con Venus, también es un clásico, ahorita lo van a escuchar, Venus con Bananarama deben de conocerla, pero esta es la versión original. Ya va terminando la anterior, recuerda que hay un silencio y empieza, Venus. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 hay que escuchar eso nomás dame 2... 10 segundos escuchen eso que si por favor Watch me, watch me, watch me Éxito a todos, éxito a todos en esta mitad del año 2023 Nos saludamos el próximo lunes Shelly Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia Se quedan en vivo aquí en Promo Estéreo con nuestro siguiente programa Hasta la próxima Espéranos la próxima semana Escúchanos por Promo Estéreo Donde la estrella eres tú